¡Vamos, ahí está! ¡Vamos, ahí está! ¡Vamos, ahí está! Paisano, pues, esta es su tierra, este es Guerrero, este es Guerrero, de verdad que como se los he dicho lo hacemos con mucho respeto, al entrar a otros lugares pues con mucho cariño, sin faltar respeto a nadie, son nuestros hermanos de Guerrero. ¡Vamos, ahí está! ¡Vamos, ahí está! ¡Vamos, ahí está! Aquí vive, aquí está el papá, el papá de Bernardo Sánchez, aquí descansa. ¡Vamos, ahí está! 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 ¡Vamos, Margarita Sánchez! ¡Margarita Sánchez! ¡Vamos, aquí está! ¡Vamos, aquí está! ¡Vamos, Margarita! ¡Vamos! ¡Vamos, Margarita! ¡Padre assesseda! Música 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 Música